Nosotros por suerte conseguimos esa reunión con ella por el tema de que las fechas que teníamos nosotros para presentar los anteproyectos debido a que las obras por el saneamiento, aberturas de calles y pavimentación en el terreno de la pedrera iniciarían en el mes de febrero del 2021 y demorarían más o menos cinco meses. Y por la Agencia Nacional de Vivienda reciben siempre toda la documentación en el mes de abril. O sea que estaríamos hablando ya que sobrepasaba esa fecha. Nuestro planteo era si estando iniciando las obras que pide la agencia para nosotros presentar toda la documentación, si nosotros podríamos presentarnos. Ella no nos dijo que sí, dijo que iba a haber, pero esperaba que sí, que se pudiera haber porque presentaba el compromiso de las cooperativas en hacer cumplir lo que pedía el ministerio. ¿Se retrasaron esas obras o qué llevó a que esté previsto comenzar recién en febrero? No, no se retrasó. Lo que pasó es que ese terreno era un terreno rural, tenía que pasar a urbano, para eso se tenía que hacer un contrato plan, tener la autorización de la Junta, y eso todo lleva su tiempo y se logró por suerte. Ahora estamos esperando que nos den los traccionamientos y padrones para que nosotros podamos empezar esos primeros pasos que es el saneamiento. ¿Se van conforme? ¿Qué pudiste hablar con las demás cooperativas, con los demás integrantes, bueno, que se convocó esta reunión? ¿Se van conforme con esa posibilidad de hablar mano a mano con la ministra? Sí, nosotros somos cinco cooperativas que estamos ahí nucleados, y todos nosotros estábamos con el mismo problema, o sea que fue satisfactoria esta reunión con la ministra. También estaban otros cooperativistas que son de otras organizaciones, que también plantearon y ella llevó los deberes que nosotros aquí de Rivera le planteamos. ¿Quieres dar la respuesta en algún plazo? Sí, 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 ella dijo que en menos de un mes, más o menos, ella ya nos estaría dando la respuesta. También nosotros hablamos sobre cuestiones del instituto que nos asesora, también ella nos tiró las dudas que teníamos nosotros, o sea que a mi punto de vista y a los otros presidentes de las cooperativas, fue satisfactoria la reunión de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!